¡Ey! Muy buenito paquis, okey comentándose con un nuevo vídeo y estamos con más Call of Duty Warzone 2.0 Y os traigo un vídeo de una mira que habéis pedido un montón y es la mira AIMOP, una mira que utilizan todos los pros y que se ha puesto un montón de moda Porque al parecer le quita recoil visual y hace que el arma sea bastante más láser, entonces está muy bien porque además es muy limpia Y tampoco tiene un zoom increíble, no tiene destello, o sea tiene muchas ventajas ¿no? Así que muchos estaréis preguntando cómo conseguirla y cómo llevo la clase que de fondo tenéis la RPK Básicamente para conseguirla tenéis que desbloquear en el pase de batalla la VASP, el subfusil que está abajo a la derecha Y tenéis que subirlo de nivel un poco, no sé exactamente el nivel pero es una mira que antes estaba bloqueada en el multijugador y en Warzone Y por eso la gente no la usaba mucho pero en cuanto la gente empezó a subir el subfusil se dio cuenta de esta mira, la probó y dijo Hostia, es una mira muy top, así que básicamente desbloquead el VASP, como os digo pase de batalla o también en DMZ si no me equivoco Y subirlo un poco de nivel y ya está, ahí tenéis la mira y la podéis equipar a cualquier arma y va increíble ¿vale? O sea una vez la desbloqueéis la podéis poner en cualquiera, llevo así la RPK actualmente y va bastante bien la verdad Aunque sí que es cierto que por ejemplo la gente pro lo que está haciendo es quitarle la empuñadura esta y ponerle el láser para apuntar más rápido O varias cosas ¿no? pero en general así el arma va bastante bien y es super láser Pero nos centramos en la mira ¿vale? que yo sinceramente siempre a todas las miras les pongo lejos para tener un poquito más de visión en la pantalla Y también velocidad de apuntar con la mira para que el arma sea un poco más ágil Y ya está, se lleva así prácticamente en cualquier arma la mira esta y va increíble Así que nada, os dejo con la partida que creo que era la última para sacar la racha de la nuclear, esa era la quinta victoria Estamos jugando un poquito más con cuidado Y nada, por supuesto comentar también que estaré ahora seguramente en directo o empezaré directo Expectando el mundial de Warzone Van a jugar dúos de selecciones ¿vale? de España, de México, de Estados Unidos O sea vamos a estar expectando a los pros que van a jugar un torneo de Wagers 2 contra 2 de mundial Así que hoy son los grupos, mañana eliminatorias, tenéis el enlace de mi canal de Twitch por aquí arriba Y estaremos dándole caña, a ver qué tal Así que nada, tendréis seguramente el vídeo igualmente en el canal Pero quería avisarte que estoy en directo Así que nada gente, os dejo con la partida, espero que os mole Al lío ¿Ha tirado un RPG desde abajo a la derecha? No veo con el humo de la explosión ¿Por qué cojones no puedo trepar, tío? ¡Ha disparado aquí! ¡Cuidado! ¡Ala tío! ¡Qué win! Me cae sin balas Vale, vale, hay que caer a tope Uno pulseando ya, ¿no? Sí, hay uno en mitad Creo que hay uno aquí Eso no es un bot ¡Piado de aquí detrás tuyo! Remato Hay un bot abajo Están arriba del todo, ¿no? Yo no puedo subir desde aquí, están arriba No puedo subir desde aquí A la tía uno, a la tía uno ¿La quito? Me ha dado la kit La quito, la quito para ver si hay alguien más Vale, sí, en el agua En el agua, en el agua Y otro a izquierda, ¿eh? ¿Me disparan del agua? En la isla, más bien Oh, viene un equipo también, ¿eh? Por detrás, también ¡No le veo! ¡Uh, madre mía! Cuidado con el equipo de atrás Han tirado un aéreo Ahí dentro Para tirar, pero... Por dentro Por el otro lado No se puede entrar por otro sitio No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío A tu espalda A tu espalda de allá, Shoki ¿Me sale? Aquí, en la puerta esta ¿Por qué no pingueo? ¿Por qué rematas, tonto? Tengo uno close ¿Cómo sabe que estoy ahí, capullo este? Tengo placas Me va a perder, señor Me ha los coches a por ellos, ¿eh? ¿Qué ha pasado por ellos? No, 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 aquí no vengas Que se ha liado a ver ni otro equipo Y se han muerto dentro de la fortaleza Con un aéreo Creo que vuelven a por vosotros, ¿no? Uno medio medio Se han disparado, creo O a mí Ha desaparecido la caja en mi cara ¿Un abatido? ¡Ah, mierda! Se ha subido encima del top Hay un abatido en el muro de la izquierda No les doy, tío Joder Nada, nos tenemos que ir, tío Nos está disparando desde arriba Claro, claro, claro No entiendo cómo me ve, tío No, pero Pisbe está arriba en el top Ya, coño Pero no entiendo cómo me estaba viendo Si yo a él no lo veía No tenía algo Yo no tengo nada Dejarte morir Lo ha abatido Pero se ha... No tengo balas No os puedo ayudar Vienen a por nosotros, Pisbe Bucea, 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 bucea No te cures, bucea O tú maten el arbusto ¿Ha batido uno de ellos? Tú maten el arbusto Entra arriba Estás mirando las huesas Está regresando el... Pisbe, vamos, a por él ¿A batido? Bueno Tengo que curar Muy, muy focado Un abatido otra vez aquí Pisbe conmigo, Pisbe, Pisbe Ay, Dios mío Buena No lo veo, coño Arriba en el top ¿Qué lo quedan esos, no, chicos? Este, este El de arriba, el de arriba El de arriba, el de arriba queda Son dos, eh Dos arriba Eh, ¿tenéis aereo o algo? No Ha batido uno Es que son dos equipos, ¿no? No, no, no Están ahí arriba ¿Os ha dado equipo los dos de abajo? No Aquí arriba son dos Roto uno Ha batido Cuarto Vale No, vale No te ha pillado tu cosa, eh No Tenías ahí tu loot No estaba segura de ir Eh, tengo un tío delante Tengo un tío delante, sí Me daba miedo Muerto Vamos a subir por la tirolina, ¿vale? Sí, estoy yo Este estaba mirando la cúpula Estaba mirando ahí Tiene chaleco bueno y cositas este, creo Bueno, no Antes puso... De ahí, gente ahí En el monte, en el monte, en el monte Enemigo marcado Avísame y le doy, eh Te ha visto Dale, dale, dale Sube, dale Sube, sube, dale Me dispara a otros, pero me escapo Derecha, abajo, derecha Tocado, está aquí Tocadísimo, tocadísimo Han salido diez personas A ver, viene el otro ¿Estás subiendo? O sea, me ha craqueado No Me da miedo, hombre Estos han salido todos Menos este Menos este han salido todos Se mete por el pasillo Se mete por el pasillo Va a subir por aquí Va a subir por aquí Creo que te puede dar alguno ¿Lo tengo delante? Lo ha escuchado, ¿no? Luego, luego, luego Era uno Este huía de ellos, yo creo De los otros Arriba, arriba del todo Tenéis uno rusando izquierda Cuatro aquí a la izquierda conmigo Aquí abajo A la derecha Aquí abajo a la derecha No, estoy abajo derecha Debajo de vosotros No ha salido Ese no era Es otro, es otro Es otro, es otro Cuidado de arriba Alexa, ¿qué haces? Calla Y me pone música Alexa, para Alexa, para Tiene uno por aquí Hay uno ahí arriba No lo voy a bajar ahora Está en el asque Esa es FK Esa es FK Eh, os puse a uno Cuatro, está mirándole No se está subiendo Está abajo Roto ese que he marcado Es, ese, ese Es el que digo yo Los demás están más atrás Lo que pasa es que no podemos Subir por aquí, ¿no? Así podemos subir por aquí Sí, por la otra casa Por aquí, por aquí subo ¿Qué estaba? ¿Arriba o abajo? Arriba, pero se están acercando Son dos Son tres, son tres Son tres He tirado sendex Crackeado uno Cuidado Yo tengo máscara Peace, vamos para la derecha ahora He tirado aéreo yo Son tres, ¿eh? Esos No, no, no Una batida con el aéreo Atención El gas se fusiona Preparaos Uno batido Ha tirado un aéreo, ¿eh? No lo puedo rematar No lo he rematado, no lo he rematado, ¿eh? Vale, buena Cuidado con el aéreo Arriba a uno Uno ha marcado, uno ha marcado a tracke Se ha curado, se ha curado Lo mato, lo mato Muerto Voy En el top, ¿eh? Top, top ¿Qué coño subo ahí, Daiquiri? Por aquí Está chero, está chero Estoy yo, estoy yo Dispara a mí ahora Cuidado Está ahí Por ahí está Abatido ¿Me dispara otro? No sé dónde Abajo, ¿no? Sí, hay otro más Sí, abajo de mí, abajo de mí ¿Dónde el otro, Daiquiri? Muerto Aquí tenía un yo dentro, ¿no? Uno aquí abajo No le veo bien Puede que haya que haber uno aquí dentro, ¿eh? Daiquiri ¿Otra para caídas izquierdas, aquí? ¿Podemos traer un tío aquí dentro, Daiquiri? Aquí dentro, justo El de dentro, no Aquí ahí Enfrente tenéis gente, ¿eh? O sea, ahí No, vale Se tira para abajo Hay que bajar un poco Se tiró antes uno, ¿eh? Se disparan de izquierda La han abatido, la han abatido ellos La han abatido ellos O sea... Esto no sé si... ¡Hay uno enfrente, enfrente, enfrente! ¿Lo ha abatido? No tengo balas Hay un sniper por aquí, creo, ¿eh? ¡Oh, aéreo! Cuidado Y me da ¿Te he pichado, Bisbe? No, súper lejos No me deja picharte ¡Otra aéreo! ¡Otra aéreo! ¡Otra aéreo! Vale, macho Yo no tengo munición Ah, ya he pillado He pillado munición Tengo placas Una tengo ¡Hostia! Aguantamos aquí Todo lo que podamos Cuidado, uno se abre muy derecha, ¿eh? Si vienen por arriba Les puedo pillar yo Me abren por la puerta Me han dado No, no suméis No suméis Tumbaos, tumbaos Porque estamos rodeados Tengo aéreo ¿Está ahí looteado? Vale Está súper mal la zona, tío Hay mucha gente, chito, ¿eh? A tu izquierda tiene gente Yo tengo muchísima gente a la derecha O sea, en plan El que estoy yo aquí a la derecha Tengo dos tíos Y luego enfrente de la casa Y como de los equipos también Y luego en la cúpula En el En el dome y otro tío Vale, se ha movido Está adentro en zona el capullo ese Ha batido ¿No ahí tenéis aéreo? Nah, pero no lo puedo rematar, ¿eh? Está ahí Tengo aéreo Si queréis lo lanzo en algún Dale, dale, dale Dale, dale Les vas a dar Vente, vente Yo tengo caja de monedas Estoy Ah Estoy Ah, ¿por dónde vamos, tío? Izquierda Izquierda, abril Máscara, vale Por izquierda, abajo Por izquierda, abajo Pero están dentro Están dentro Están dentro, en teoría Aquí por recargo Voy a zona con máscara Puerta, me voy Vale Gente adentro, gente adentro Cuidado Sale, sale uno Han salto Han salto Han batido, ha vetado gente Han salto por izquierda Ahí, ¿eh? Otro más arriba Sale de la casa Otro más Arriba Ahí Salta por abajo Ha saltado, ha saltado Muerto Y el de arriba se resea A lo mejor A lo mejor el de arriba Sí, se resea Muerto Bueno, pues hay que darse más Bueno, pues hay que darse más Sí, se resea un apropo